¡Suscríbete al canal! También el anime me impactó bastante y quería compartir con vosotros en uno de estos famosos vídeos sin guión como yo llamo, pues ya sabéis que yo me escribo guiones para todos los vídeos porque son tops compuestos y tal y cual, pero tenía ganas de subir un vídeo por primera vez este año en 2020 que todavía no había subido nada y digo bueno pues voy a hacer un vídeo sin guión que tardó menos en prepararlo y seguro que a los nakamas les hace ilusión que al menos suba algo y que haga mi primer vídeo de 2020. Así que nada, el tema del vídeo como podéis ver y como habréis visto en el título es Luffy vs Kaido. Una pelea de la que seguro que todo el mundo esperaba mucho, una pelea de la que sobre todo si solo ves anime esperas mucho, yo me fastidié porque hace tiempo ya lo vi en el manga, bueno me fastidié, tampoco es eso pero bueno. Vamos a ir hablando de una serie de puntos que es lo importante y de por qué quiero hacer este vídeo y por qué me ha parecido un poco polémico todo esto de Luffy vs Kaido en el anime, al menos a mí, no sé, me ha impactado bastante la forma en la que se ha animado, la forma en la que se ha llevado a cabo en la serie y bueno, defraudado a lo mejor no es la palabra pero un poco sí. Así que bueno, vamos a hablar un poco del tema, el primer punto del que quiero hablar es evidentemente la diferencia con el manga, es el motivo por el que estoy haciendo este vídeo porque yo lo vi primero en el manga, en el momento que empecé a ver el manga tal y cual, pues justo al tiempo apareció esta pelea, entonces yo lo vi en el manga hace tiempo esta pelea y luego ahora mismo pues la he visto estrenada en el anime porque ha sido hace unas semanas, hace dos o tres, ¿no? Algo así, unos episodios, unos hace unos cuantos episodios. Entonces, al verlo primero en el manga y luego en el anime me he dado cuenta de lo muy diferente que ha sido todo, o sea, está bastante cambiado, o sea, tal y como yo lo recuerdo en el manga hace a lo mejor más de un año que lo vi, no sé hace cuánto salió el capítulo de estreno en el manga de Luffy vs Kaido, pero vamos, que no es que le recuerde con perros y señales, pero lo que sí es que recuerdo es que es totalmente diferente a lo que se ha visto en el anime, o sea, hemos visto Luffy, es que no, es que ha sido completamente diferente, incluso en los ataques y todo, es que no sé, no sé cómo decirlo a Nakamas, pero es que ha sido muy diferente al manga y mira, Mira, el segundo punto del que quiero hablar, bueno, el primer punto es este, directamente, que es muy diferente a lo que se ve en el manga, entonces, ya sé que hay muchas diferencias a lo largo de la serie entre el manga y el anime, pero esta especialmente me ha afectado mucho, por así decirlo, me ha defraudado un poco, porque es que cambia un poco todo, y ahora vamos, luego vemos por qué ha cambiado todo, por qué, porque se ha visto diferente la pelea a lo que debería ser y cambia un poco la historia, y eso es lo que me ha molestado, entonces, ya sé que hay muchas diferencias entre el manga y el anime en muchos episodios, en muchos capítulos, en muchas cosas, lo que pasa es que este me llama especialmente la atención porque toca algo que para Para mí es importante, que hablaremos luego, entonces, el primer punto que tengo que hablar es ese, la diferencia entre el manga y el anime que ha habido en esta pelea de Luffy vs Kaido, el segundo punto de que quiero hablar y lo que quiero aclarar es que a mí el anime siempre me ha gustado más que el manga, pero con esta pelea de Luffy vs Kaido tengo un problema, y es que yo primero la vi en el manga y luego ya se ha estrenado hace poco en el anime, a lo mejor si yo hubiera visto esta pelea primero en el anime y luego me hubiese leído el manga y hubiera visto la pelea en el manga, pues me hubiera creído o me hubiera gustado más lo del anime, Pero viendo primero el manga Nakamas, y esto solo lo sabréis, que no habéis visto el manga hace tiempo, y luego ya la adaptación al anime lo sabréis, y es que no me gusta para nada Nakamas, porque para mí la sensación en el manga es que Luffy decide pelear con Kaido, Luffy como Kaido está borracho, cosa que en el anime no se remarca todo el rato por así decirlo, no se... Se sabe que Kaido está borracho, pero tampoco se remarca demasiado, ni todo el rato, tampoco hace falta que siga todo el rato, pero como que en el anime lo pasan más por alto, yo creo, esa es mi opinión, vale, entonces en el manga yo entendí que Luffy le daba bastantes hostias a Kaido, porque el otro estaba borracho, Luffy se aprovechaba, le daba un montón de golpes, Kaido dejaba de utilizar la forma de dragón, se hacía humano, llegaba Luffy, le seguía pegando, y de repente Kaido por fin caía en cuenta y le decía, ¿qué hace este pegándome? Y aparecía detrás de él, como teletransportaba así, le daba un golpe con la maza y casi lo mata, de un solo golpe, pero es que en el anime se ha visto completamente diferente, y es que me molesta de verdad, porque lo que yo no quiero es eso, que Kaido se vea súper débil comparado, o sea, es que parecía que Luffy de verdad podía vencer a un Yonko, o sea, se veía como que, a ver, no vencer, pero se veía como un poco igual con Kaido, en plan de, Luffy peleaba con él como si nada, le está dando de golpes, el otro no parece defenderse mucho, pero luego sí que ves que de repente cuando Kaido está en forma humana contra Luffy, chocan el puño de Luffy con la cara de Kaido a la vez que Kaido le pega con la maza, y no sé, yo en el manga no recuerdo que fuera así para nada, y no me gusta, o sea, aparece aquí como si fuera un duelo, cuando no es un duelo, para mí lo que me quedó claro es que Kaido es un Yonko, y Luffy está muy lejos de los Yonkos, y así la serie le queda bastante más, y como Luffy es un mosquito comparado con Kaido, esa es la imagen que yo quería ver en el anime, Luffy es un mosquito, Kaido es un puto dios, es un Yonko, y Luffy no tenía nada que hacer con él, y eso no es para nada lo que vi en el anime, por eso me molesta bastante Nakama, es esa diferencia entre el manga y el anime, que nos hace interpretar cosas diferentes, la gente que solo vea el anime, lo va a interpretar de una manera distinta, es más, justo yo le dije a mi hermano que esto me molestaba bastante, que ahora ha sido así, este cambio, esta imagen que se da de Kaido, cambia un poco toda la serie, si os dais cuenta, o sea, yo ya he recibido comentarios en el canal de gente diciendo, no, pero no viste que Luffy contra Kaido, no recuerdo textualmente lo que me dijeron, pero de ese tipo, en plan, no recuerdas que Luffy contra Kaido estuvo cerca de ganar, porque no sé qué, pues no, es que no es así, es que en el manga no se vio así, Luffy le pudo dar muchos golpes en el manga, pero no le hizo nada de daño, Luffy chocó contra Big Mom el puño, y hasta perdió la cuarta marcha, y en el manga lo que se ha visto es que Kaido, de un solo golpe, se ha merendado a Luffy, entonces, no quiero que en el anime, la verdad es que me molesta mucho, y no sé, me estoy indignando muchísimo, y a lo mejor a mucha gente también le ha sentado mal Nakamas, pero es que lo que no quiero es que se dé otra imagen desvirtuada del manga, y mira que yo siempre soy más de anime que de manga, pero lo que estoy buscando aclarar es que, el tercer punto, el manga es más verídico, hay que creerse lo que diga el manga, ya sé que la serie, pues, quien quiera ver el anime, pues ve el anime, quien quiera ver el manga, ve el manga, pero sí que es verdad que me molesta todo esto un poco, porque yo creo que el manga es más verídico, a ver, las dos cosas son de Oda, es su obra maestra, es su obra, directamente, y él supervisa a los dos, pero yo creo que habría que creerse, entre comillas, un poco más, lo que diga el manga, y respetar un poco más al manga, porque se ha dado una imagen un poco diferente de lo que creo que pasó, es decir, para mí lo que pasó es eso, que Luffy le intentó dar muchos golpes a Kaido, y Kaido se merendó a Luffy de un golpe, y ya está, y Luffy está a años luz de un yongo, que es como debe ser, pero para mí que en el anime no sabía así, y la verdad es que me ha molestado bastante Nakamas, no sé si alguien más la habrá molestado. Otro punto que quiero aclarar, es que creo que el manga es más interpretable, es decir, tú en el anime ves lo que ves, y ves que Luffy le pega unos golpes, que no sé qué, y luego como que chocan los puños y la maza y no sé qué, no sé cuántos. Vale, ves lo que ves. El manga me parece que es más interpretable, en ese caso quiere defender al manga, y defender esta situación, porque tú en el manga estás viendo viñetas, una viñeta, otra tal cual, pero no puedes, evidentemente no puede poner de Oda 50.000 viñetas en cada tomo de manga, o en cada capítulo. Entonces creo que entre imagen e imagen del manga, tú ya debes de interpretar la situación, porque no pueden ponerte 50.000 frames, por así decirlo, 50.000 imágenes, con movimiento de todo lo que pasa como si fuera el anime. Es decir, pues Oda te va a enseñar unas cuantas viñetas con unas cuantas imágenes, y tú, de una imagen a otra, debes interpretar los movimientos que se han hecho, que se indican con dibujos, una cosa, otra, pero el manga, claro, también es interpretable en ese sentido. Entonces tú, las peleas sobre todo, pues son difíciles de dibujar, imagino. Que yo del manga no sé mucho, ya sabéis que empecé a leerlo hace como un año, y que no me entero mucho, pero bueno. Imagino que es difícil animar una pelea, bueno, animar no, en este caso animar no, dibujar una pelea en el manga, y mucho más entenderlo y que la gente consiga entenderlo a través de dibujos sin movimiento. Entonces, lo que quiero decir es que creo que el manga es interpretable, pero que creo que aún así con el manga no puede interpretar lo que pasa en el anime, porque como os he dicho, es completamente diferente. Que es eso de que la maza y que se peguen a la vez, y que no. O sea, Kaido está muy por encima de Luffy, y es como tiene que ser Nakamas. Más, sobre todo, tal y como he dicho yo egoístamente siempre, porque quiero que Kaido esté lejos de Luffy, porque quiero que Luffy esté lejos de los Junkos, porque si no la serie le quedaría poco tiempo, la verdad, y lo que quiero es que dure muchísimo más. Parece una razón absurda, pero yo creo que gran parte del encanto de One Piece es que sus personajes son hiperpoderosos, los más poderosos de la serie son hiperpoderosos, son inalcanzables, y su imagen tiene que verse reforzada en todas las sagas. Entonces, no quiero que su imagen se vea mal, y ese es el siguiente punto que quería aclarar. No quiero que Kaido se vea débil, no quiero que los Junkos se vean débil, porque son la fuerza mayor de esta serie. Y si tú en la serie pintas que Kaido, o Big Mom, o cualquier, o Sanks, o Kurohige, son derrotables fácilmente, pues no tiene mucho mérito lo que va a hacer Luffy. O sea, entrenas dos años, entrenas un poco nuevo Haki, y derrotas a Kaido y ya está. O sea, eso no me gusta para nada Nakamas, porque lo primero le va a quitar mérito a Luffy, se vea caído mucho más débil, Big Mom entonces también se hubiera visto muy débil, y no sé. Para mí eso no tiene gracia, y creo que con la adaptación del anime se está dando una imagen que no es la original de One Piece. No es la imagen que se ha visto en el manga. No sé si creéis que estoy exagerando, pero a mí me molestó un poco. Y eso que, como he dicho antes, soy defensor del anime más que del manga. Bueno, más que defensor es que me gusta más el anime que el manga. Pero aún así lo vi bastante distinto, y no me gustó en ese sentido. El resumen que quiero hacer Nakamas y el mensaje que quiero enviar con este vídeo, es que creo que se ha diferenciado mucho lo que pasó en el manga de lo que ha pasado en el anime. Y que eso puede llevar a la gente a pensar, como que hay dos series distintas. Porque es que en una serie, en el anime, parece que Luffy puede vencer a Kaido, o que está ahí con él un rato, y en el manga se ve que Luffy es un mosquito. Entonces no quiero que la gente piense cosas que no son, porque realmente lo mejor sería que todos pensáramos igual, todos pensáramos en grandes teorías y todos disfrutemos de la serie. Pero bueno, también os digo que cada uno disfrute la serie como quiera. Si alguien besó el anime, pues va a ver eso y lo va a ver bien. Y va a disfrutar del anime como lo disfrute él, y yo ahí no tengo que meterme. Cada uno que disfrute el anime como quiera, y si quiere pensar que Luffy podía vencer a Kaido, o que esa pelea estuvo reñida, pues está en su derecho y para nada me voy a enfadar con él. Cada uno que piense como quiera. Solo que a mí me molesta al haber visto las dos versiones. Pero vamos, que yo respeto a todo el mundo. Por último, quiero aclarar que el final sí que me parece muy épico, y sí que se parece a lo que pasó en el manga. Esa frase de Kaido diciendo... Cuando Luffy le había dicho que iba a ser el rey de los piratas, y Kaido después de golpearle y dejarle medio muerto, que eso en el manga, para ser un manga y ser dibujitos, se interpretó muy bien que Luffy estuviera con su último respiro, y que estuviera medio muerto. Pues en el anime sí que lo hicieron muy bien, hicieron eso. La frase de... Cuando Kaido le dice que vas a ser el rey de dónde, o algo así, en plan... Esa frase de... ¿El rey de dónde vas a ser? ¿O qué hiciste ser un rey? Esa humillación, por así decirlo, queda muy bien. Está muy bien hecha y muy bien animada, por así decirlo, muy bien llevada al anime, así que eso sí que me encantó. Y nada, Nakamas, no sé si pensáis que estoy exagerando, pero bueno, me apetecía hablar un rato de esto, desahogarme, esta pequeña frustración que he tenido con este tema. Y nada, sobre todo subir vídeo para vosotros, sea un vídeo más currado o no, haciendo este sin guión, para por lo menos subir algo en 2020, y que sepáis que voy a estar muy activo, que este año sí que sí vamos a por los 100.000 suscriptores, Nakamas, vamos a ser todos una gran titulación, y nada, dentro de poco seguiré con los análisis de victorias y trayendo nuevos vídeos más currados. Y si os cuesta este tipo de vídeos sin guión, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejadme un buen like para hacérmelo saber. Así que nada, Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!